Música Fue una mujer que... No importa lo que estaba pasando, siempre sonreía Siempre sonreía y... Es una de las cosas que me voy a llevar conmigo Siempre sonreír por encima de todo Pero su risa murió y ahora hay lágrimas, lamentos y dolor Un mar de indignación y preguntas abrazan a una sociedad testigo de este feminicidio Que desnudó los fallos del sistema judicial para la atención a las víctimas de violencia de género Anibel González Ureña tenía 31 años A los 17 comenzó su relación con el que sería su verdugo Pese al comienzo temprano de su vida de pareja Logró graduarse de derecho en la Universidad del Caribe Y especializarse en el área migratoria Anibel fue una mujer llena de vida, llena de ilusiones Preparada y cada día preparándose más Con entusiasmo, con deseo de lograr objetivos positivos en la vida Para ella, para su familia y para la sociedad Esa era su gran meta realmente Que terminó de la peor manera La camisa blanca me apasiona Me gusta Su desgracia tuvo nombre Yasmil Oscar Fernández De 42 años Conocido comúnmente como Ray Era un comerciante en el área de muebles y electrodomésticos Y propietario de la tienda Mega Muebles Ubicada en la calle Independencia del centro de San Pedro de Macorís Ray era una persona de trabajo Una persona muy exitosa, trabajadora Con nosotros lo que trataba era asunto de trabajo Ella lo conoció siendo adolescente Mientras trabajaba como secretaria en una mueblería En la que él era ejecutivo A sus 18 años ya se había casado Y juntos mantuvieron una relación que se extendió por más de una década Procrearon tres niñas de 11, 8 y 4 años Él era padre de otros dos jóvenes de 19 y 20 años Fruto de dos relaciones Él decidiría tiempo después Seguir los pasos de Anibel Y se matriculó en la misma carrera que ella Y en la misma universidad Anibel me dijo a mí Tío, mire Ray Yo salía Era una persona de la calle totalmente Ray salía a la calle Y yo me quedaba esperando que Ray llegara A veces a las 2 y a las 3 de la mañana Sentada en un mueble Cuando ya yo me voy curando Voy entendiendo Empiezo a estudiar en la universidad Empiezo a darme cuenta que eso no es normal Ya me voy sacando Ray dentro de mi vida La violencia a la que fue sometida por parte de su expareja Fue clave para que Anibel decidiera romper vínculos Una decisión que tomó a mediados del 2017 Precisamente porque su condición de maltrato ya era extrema El tipo llegó bebido, tomado Yo estaba en la sala Él entró Mi hermana estaba con la niña más pequeña Y él trancó la puerta De momento yo escucho que mi hermana está gritando auxilio Y yo entro, rompo la puerta Y lo sorprendo a él con un puñal en la mano Mi hermana con la niña más pequeña cargada Entonces yo me le meto al frente Y le digo que O sea, que él está haciendo Este incidente que cuenta el hermano menor de Anibel Ocurrió en el mes de julio del 2017 Ella se asustó y acudió ante la unidad de atención A víctimas de violencia de género La denuncia la recibió la magistrada Luz Almonte De inmediato se procedió a emitir una orden de alejamiento Con fecha 21 de julio del 2017 Varias veces violó la orden Según consta en el expediente La última violación de la orden de alejamiento Fue trágica Cuatro meses después de emitida El 2 de diciembre del 2017 Ray Fernández intentó matarla El acta de denuncia recoge el testimonio De Félix González Padre de la víctima Cuando mi hija llegó a su casa Luego que salió de la universidad Iba subiendo las escaleras Su esposo estaba escondido y la sorprendió Comenzó a agredirla Ella se defendió Pero cuando le dio una puñalada en el pecho Cerca del corazón Ella cayó desmayada Cuatro puñaladas con un cuchillo de 7 pulgadas Que posteriormente abandonaría La hija de 10 años fue quien abrió la puerta Defendió a su madre Y pidió ayuda a los vecinos Se le agrava más el hecho de que Después que le dio las cuatro tocadas a la doctora A la abogada También amenazó de muerte a la hija de 10 años Yo hago la denuncia El hombre lo apresan Le imponen una medida de un año Medida de coerción En ese proceso Él empieza Ya usted sabe Sigue hablando con ella desde la cárcel No se le quitaban un teléfono hoy Ya mañana lo tenía Y nunca Siempre le dio seguimiento desde la cárcel Ray Fernández guardó prisión En el centro de corrección y rehabilitación De San Pedro de Macorís Desde el 4 de diciembre del 2017 Ray, ¿cómo te sientes con todo esto? ¿Cómo te sientes? Tranquilo Pero desde el primer momento Se notó la complacencia del sistema Con el imputado ¿Qué tú le dices a tus hijas? A tu familia Tus hermanos estaban llorando allá afuera Hablando Concernando por ti ¿Qué pasó contigo? Se han defendido por el hecho En un primer momento El Ministerio Público Lo tuvo claro El Ministerio Público Solicitó un año de prisión preventiva Fue acogido en su totalidad Por el juez de atención permanente Para este caso El 16 de octubre del 2018 El juzgado de instrucción Del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís Dictó auto de apertura a juicio El Ministerio Público Representado por la fiscal Luz Almonte Calificó los hechos Como tentativa de homicidio voluntario Que conlleva una pena De 30 años de cárcel Según el auto El imputado violó Otros tipos penales Como violencia contra la mujer intrafamiliar Daños corporales Violencia en presencia de menores Violación a una orden de alejamiento Y porte ilegal de armas El juez Richard Berroa Reyes Consideró que la apreciación Del Ministerio Público Era correcta Y ordenó su mantenimiento en prisión Por no haber variado Las condiciones que justificaron la misma Falta por saber Qué varió para el Ministerio Público Que el 6 de febrero del 2019 Se transó Renunció a pedir 30 años de cárcel Y se conformó con 18 meses de prisión En una incidentada audiencia El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal Del Juzgado de Primera Instancia Admitió un acuerdo parcial Sin la presencia de la víctima Anibelca tenía que ir al tribunal Y decir que concordaba Que estaba de acuerdo Con lo que se firmó en Fiscalía Del acuerdo parcial Y segundo En ese momento Se tenía que detener el juicio Que ese es otro beneficio E ir a una nueva audiencia Para la discusión de la pena Y en la discusión de la pena ¿Sabe qué se iba a discutir? La gravedad del hecho Las unidades de atención a víctimas No están Para hacer el acuerdo Ni penal abreviado Cuando hay intento de homicidio Que fue en este caso Lo que pasó con la doctora De San Pedro de Macorís Precisamente Fue la unidad de atención A víctimas de violencia De género De San Pedro de Macorís Que solicitó al tribunal La aplicación De un procedimiento penal abreviado Es decir Un acuerdo parcial En fecha 17 de enero De este año Bajo la supervisión De la magistrada Margarita Hernández Que subió a estrado Luego que la fiscal Investigadora Luz Almonte Mostró su sorpresa Inconformidad con el acuerdo Almonte conocía El expediente de la pareja Incluso antes De las puñaladas Esta investigación Accedió al expediente completo En todo el legajo De documentos Este es el único referente A un acuerdo parcial Con el imputado Que tiene supuestamente La firma de Anibel González Este papel Básicamente Fijaba una audiencia Para el conocimiento De la pena aplicable No establecía Las condiciones del acuerdo Mucho menos Cuando saldría De la cárcel Ella si hablaba Con mi hermano Y con mi madre Mauri Fernández Esteves Es hermano del agresor Y sostiene que Anibel Favorecía el acuerdo Con estas palabras Mire le voy a hacer Le voy a firmar Para que él saliera Lo voy a hacer Por la madre Que la madre estaba Un poco enferma La madre de nosotros Y ella quería ayudarla Con eso Y mi mamá le dijo Bueno pero Vete a los Estados Unidos Los parientes de Anibel En cambio Indican que esta Siempre negó Que lo rubricara Yo le dije a ella Que tu hiciste Mija Tu firmate algo Y me dice No yo no he firmado Nada papi Yo lo único Que dije fue Que no me oponía A que se hiciera Un acuerdo Ante las dudas Ante las dudas Que ha rodeado El accionar De las autoridades En el proceso Que culminó Con el asesinato De la víctima Solicitamos Al médico forense Y grafólogo Tomás Cordero Bello Para que analizara Esta firma Y la comparara Con otras Que aparecen En el expediente Incluyendo Su cédula De identidad Hacía ojo De buen cubero Cordero Bello Tiene más de 30 años De experiencia Como investigador De criminalística En la policía nacional En estos tres documentos Ella empieza A escribir Su nombre A nivel A nivel Con una A mayúscula Escrita En letra mayúscula Una A Que está compuesta De tres trazados Mientras En la firma Que se cuestiona Yo veo Que hay una Letra A minúscula Una letra A minúscula Que solamente Está compuesta Por dos trazados Otras características Fueron verificadas Como el apoyo Del bolígrafo Análisis particular De las letras Y los trazados Que se despegan Del papel La firma Que existe En el documento Que se cuestiona Es diferente A la firma Que aparece En estos tres documentos Que nos han traído Como documentos Cuya firma Es de puña y letra Es auténtica Para el profesional No hay dudas En tal caso Podemos llegar A una conclusión De decir Que La manuscritura Que está En el documento Cuestionado Es una Manuscultura Falsa Y que no fue Hecha Del puña y letra De la persona Denominada Anibel González Sureña Las implicaciones De una firma Falsa En un documento De esta naturaleza Son graves Obviamente La implicación Es falsedad En documento Público Y un acto De corrupción Del funcionario Público De abuso De poder Y una serie De implicaciones Que conllevarían Un cierto grado De perversidad En el ministerio Público Y la conducta Delictual Ya no pasara De un juicio Disciplinario A un sometimiento Penal El tribunal Colegiado Del juzgado De primera instancia De San Pedro De Macorís Integrado Por los jueces Juan de la Cruz Rijo Guílamo Juez presidente En funciones Aideliza Ramírez Enríquez Jueza sustituta Del presidente En funciones Y Catherine Santana Mejía Jueza interina Fueron los que Dieron luz verde A un acuerdo Que limitó La presión Del imputado A 18 meses De cárcel El acta De audiencia Del 6 de febrero Recrea la reacción Que tuvo la magistrada Luz Aurora Almonte Ante el acuerdo Cuando se va Al juicio de fondo La fiscal Acusadora E investigadora Del caso Que observa La irregularidad Dice Yo me han Lo dice textualmente En el acta De audiencia Me han sorprendido Yo no estoy De acuerdo Y no solamente Que no concuerdo Con la posición Del ministerio Público Sino que me Retiro Del estrado La audiencia Se renovó Cerca del mediodía Generalmente Cuando una persona Se retira Del estrado Lo que ocurre Es que se intima Al superior jerárquico Para que comparezca Un nuevo fiscal En este caso No hubo eso Y ahí es que yo digo Que hay una componenda Con los jueces Pero en lugar De Almonte Quedó Margarita Hernández Morales Como representante Del ministerio Público Sube la directora Del departamento Que no es la fiscal Investigadora Que no es la fiscal Que presentó Acusación Que sabe muy bien Que esos acuerdos Anteriormente No eran permitidos Y llega a la conclusión En ese día De que el ministerio Público solicita Cinco años De prisión Cuando eran Treinta años De prisión En esa pena Solicitada De cinco años El acuerdo Establece La suspensión Tres años Y seis meses Pero como había Una calificación Del 304 Del código penal Que era Crimen sobre crimen Tenía que imponer El juez Treinta años Con lo cual No podía hacer eso Y ahí viene El segundo El tercer beneficio Que es que De una pena De treinta años El ministerio Público Solamente solicitó Un año Y seis meses Las condiciones Se establecían Además Residir en su dirección Calle Independencia Número 75 Cuando fuimos A esta dirección Lo que queda es Su mueblería Y no su casa Abstenerse Del abuso De bebidas alcohólicas Aprender un oficio O profesión Prestar trabajo De utilidad Al cuerpo De bomberos Constatamos Que en esta institución Cumplió la asistencia En el departamento técnico Desde el 22 De junio Al 24 De agosto Salvo dos ausencias Una de ellas Justificada En la que Una de sus niñas Estaba enferma Era una persona Muy tranquila Muy callada Muy jovial Una persona Muy decente Así las cosas Según el acuerdo El imputado Por intentar Matar a su esposa Iría más Al cuerpo de bomberos Que al centro Conductual para hombres Ya que al cuerpo De bomberos Debía ir Tres horas por semana Y al centro Conductual Para recibir terapia Una vez Cada 60 días Otros requisitos Del acuerdo Eran que el imputado No se acercara A la víctima Si abstuviera De agredir Amenazar O intimar A nivel Y contar Con una orden De alejamiento Y protección A la víctima Asunto Que nunca cumplió Porque es de imaginarse Que estando Tras las rejas Ya las amenazas Y asedios Habían quedado En el pasado Pero esto Nunca sucedió Mandaba Mensajes Amenazantes O sea Mensajes amenazantes Llamadas Yo recuerdo Una vez Que la encontré A ella Hablando con él Por teléfono Ella le decía Tú crees Que porque tú Vas a salir De la cárcel Tú Lo otro O sea Discutiendo Pero una discusión Muy fuerte Anibel González No fue la única víctima De Ray Fernández Me golpeó En una circunstancia Bastante desagradable Es una ex compañera Del feminicida Que logró Zafársele a la muerte Yo salgo De todo esto Porque yo voy A vivir Hasta la capital Y ahí Perdí todos los Contatos con él Ella lo denunció Pero decidió Retirarse del proceso Cuando descubrió Que las autoridades Protegían a su agresor Cuando yo fui Lo agarraron preso Y volvieron Y lo soltaron Para ir a amanecer A la casa Él pagó A los policías Que estaban De servicio Esta noche Un preso Me dijo Que él Hubiese ido A amanecer A la casa Que le hubiesen Dado ese privilegio Yo Reuncí a seguir Con el caso La mujer recuerda Que la madre De otro De los hijos mayores Tuvo que abandonar El país Para escapar A la persecución Hasta ahora El Poder Judicial No ha notificado Ninguna investigación Auditoría A las actuaciones De los jueces El ministerio público No actuó solo Sino que los jueces Por las actuaciones Que se ven En el acta De audiencia Necesariamente Tuvieron que estar De acuerdo Con la actitud Del ministerio público Porque lo que procedía Era rechazar Ese acuerdo La que reaccionó Fue la Procuraduría El domingo Que enterraron A nivel La institución Anunció el inicio De una investigación A cargo De dos De sus funcionarios Bolívar Sánchez Y Anandrea Villa Estos dos comisionados Conocían del acuerdo Conforme a este informe Presentado por la magistrada Luz Aurora Almonte De fecha 28 de febrero De este año Según consta En el documento Son de las típicas Investigaciones Donde sería bueno Hacer una comisión Independiente El procurador puede Con los órganos De la fiscalía Pedir auxilio Totalmente Y hacerlo Lo más transparente Posible Porque de hecho Fue muy grave El investigador Investigarse el mismo Es problemático Pero la Procuraduría General de la República Entregó este documento Con fecha 12 de febrero Firmado por el Director General De persecución Fernando Quesada Al fiscal titular De San Pedro De Macorís Pedro Núñez El cual requería Una exhaustiva Investigación En el proceso En relación Al imputado Yasmir Oscar Dada la forma Subrecticia E ilógica Del acuerdo parcial Seis meses Después de ordenar La investigación No hay constancia De las consecuencias Todo el mundo Permaneció en su puesto Y el imputado Salió de la cárcel Y mató a nivel Si había Tantas situaciones De amenazas De violencia Y el ministerio público Tuvo conocimiento Tenía inmediatamente Que pedir La revocación Del acuerdo Y con la revocación Del acuerdo Los tres años Y seis meses Que fueron suspendidos Era obligatorio Dentro de un momento Veremos En los chat Que mantuvo Por whatsapp A quienes considera A nivel Como culpables De esta situación El padre de a nivel Que reconoce Que mantuvo Una comunicación Constante Con el asesino Entiende Que no estaba preparado Para salir De la cárcel La misma psicólogo Ya Se los reportó Hizo varios reportes De que esa persona No 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 gastaba El mismo Me mandó Tres mensajes El mismo Y el me dijo a mi Que el No podía dominar Ese asunto Que el tenía que saber Donde estaba esa mujer Que ya cuando el sabía Donde ella estaba Estaba tranquilo Que el tenía que estar Constantemente Comunicándose con ella Que el tenía que hablar Conmigo Para que yo lo ayudara Porque el entendía Que eso era algo grave Que le estaba pasando A él En junio Ray Fernández Salió libre Para la familia No hay otra razón Que esta ¿Por qué tanto interés Por que esta persona Salga? Por bonito Son familia O algo Por lógica Que es un interés Económico Una idea Que también tenía La víctima En esta conversación Con una amiga Dice que el acuerdo Se logró con dinero Las conversaciones Que tuvo a nivel Con varios de sus amigos Cuyos nombres Nos reservamos Demuestran el infierno Que vivió Procurando un empleo Para salir del país Siendo perseguida Y recibiendo amenazas Mensaje de mayo 23 Dice Realmente no creo Que esto del nombramiento Se dé Francamente Me cansé De insistir Con este caso Me he concentrado En este escape Y me llegó La hora cero Se refiere A su intención De conseguir Un empleo diplomático Hizo una pasantía En la embajada Dominicana En Washington Donde logró Una carta Del embajador José Tomás Pérez Comenzando el mes De junio De este año Dirigida al canciller Miguel Vargas Donde pondera Su integridad Su responsabilidad Su compromiso Y cualidades Para cualquier actividad Y agrega La advertencia De que está En una situación De riesgo personal El nombramiento Nunca llegó Mayo 28 Me asusta mucho Tener que irme Y no saber Cuando volver A ver a mis hijas 12 de junio A días de salir Libre su verdugo Muestra una captura De pantalla Con sus mensajes Pero háblame A ti te gusta Mortificarme Llámame Por favor Llámame Que me inquieta Y ella comenta Este viene más loco De la cuenta Para la calle No voy a tener paz Aquí El 15 de julio Escribe Tengo que salir De aquí Este hombre Me está acechando Mañana iremos A denunciarlo Le grabé la llamada Y me está amenazando Dice que le tengo La mente dañada Que le desgracíe La vida Me estoy cayendo muerta Insinúo que Aunque caiga preso No le importa Agosto 19 A 11 días Del ataque mortal Tengo problemas Con este hombre Me están rondando La casa Mañana tengo que ir Desde que salga La fiscalía Tengo que hacer lo posible Porque lo tranquen Otra conversación Dice La magistrada titular No está en la unidad No puedo hablar Con nadie Que no sea ella Ella fue quien Hizo su acuerdo No quiero que se rieguen El pueblo que estoy aquí Y ponerme más en peligro Aquí me conoce Todo el mundo Y son unos hijos De la gran puta Lo más grave De todo esto Que la familia De Aniver Sospecha Que las conversaciones Con la fiscalía Le fueron notificadas Al agresor Cosa que De ser cierta Pudo ser un detonante Para que la matara Cuando Ani Llama al fiscal Y le dice Lo que quiere Que de nuevo Que sea revocada El acuerdo Que habían hecho Porque él No le estaba Dando cumplimiento O sea Inmediatamente Él me llama Y empieza A percatarse De que Ani Me había dicho Según el tío Y abogado Anivel logró Comunicarse Con el fiscal Titular Pedro Núñez Una semana Antes del ataque Ani me dice Si tío El magistrado Pedro Núñez Me dice Que él Me dijo Que él No va a cargar Con mi muerte Que me ponga En contacto Con Que se va a poner En contacto Con la magistrada Margarita Y que yo Que también Para los fines De que el acuerdo Se quede sin efecto Pero llegó El día cero Como dijo Anivel En este chat Viernes 30 de agosto Aproximadamente A las 6 de la tarde Y ahí fue Que comenzó Mi problema Porque Él me la está matando La está matando Ella decía Mi amor Yo te quiero Yo te quiero No haga eso Deja eso ahí ¡Pam! No, no El primer juguetazo ¡Ay, ay! Dios mío Yo te quiero No haga eso Hombre No haga eso ¡Pam! El otro tiro ¡Pam! Dios mío La está matando Sonó Un silencio ¡Pam! Otro tiro más Otro silencio No hubo más tiro Y entonces La niña comenzaron A llorar Y entonces Cuando la niña Comenzaron a llorar Vuelven Y suenan Tres tiros más ¡Pam! 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 Ay, lo mató a todas Se sentó ahí Míralo ahí Pero el trauma mío Que yo duré Veinticinco minutos Con ella Hablando Ella me decía Ella me decía No me dejes morir Y yo le decía No te duermas No te duermas Porque ella como que Estaba Pero Yo sabía que Que los tiros Que él le había dado En el baño Fue en el baño Que se lo dio Todo Y él se mató En el baño Y también fue en el baño Que se lo dio Coño, qué pena Eso es una pena Nunca en mi vida Iba a pensar Que iba a tener Una Una experiencia así En mi vida Nunca Hoy todos nos preguntamos Qué sería de la vida De Anivel González Ureña Si su victimario No hubiera salido De la cárcel Si las gestiones Para irse fuera del país Le hubieran llegado a tiempo Si la ambulancia Que la atendió No hubiese tardado Veinticinco minutos En llegar Si el hospital Antonio Musa Tuviese los equipos Y el personal Médico necesario Yo realmente desconocía Totalmente Que la tomografía Debió hacerse inicialmente Para ver Porque pudo haberse También dado el caso De que Al no hacerle la tomografía En el momento indicado Inmediatamente ya llegó Eso también pudo Empeorar la situación Esa noche Su familia recuerda La insistencia Con la que preguntaba Por sus niñas Sobrepuso Su amor de madre A la protección De sí misma Por amor a ellas Salió de su escondite En Moca Cuando le avisaron Que una Estaba enferma Todo lo que ella hacía Lo hacía Por las niñas Las niñas siempre Fueron muy Apegadas a su padre Entonces Cada vez que las niñas Le hacían una pregunta O algo Sobre él Pues Ella no tenía La capacidad De manejarlo Y siempre ella Como que trató De tener todo Lo más alejado posible Por las niñas Si bien Los funcionarios Involucrados No han sido sometidos A la justicia Ya hay un proceso Abierto en San Pedro De Macorís Contra una persona Por facilitar El arma Utilizada Para la agresión Después de este caso Se han recibido Varias denuncias De mujeres temerosas De que el sistema Les falle Como le falló A Anivel Y a otras tantas mujeres Que corrieron Su misma desgracia El Ministerio Público Reconoce Que aquí se violó La ley Los protocolos Y la lógica O como piensan muchos En el sistema judicial Incluida una jueza Que conversó Para esta investigación Los acuerdos Son cosas cotidianas La diferencia Dijo ella Es que en este caso Hay una mujer muerta A este último comentario De Edith Me gustaría agregar Esta pregunta ¿Cuántas muertes más Necesita la justicia Para realmente Ser eficaz?